el botón rojo y la palanca azul son elementos de emergencia que están ubicados en los trenes estos están reservados únicamente para casos de emergencias sin embargo algunos usuarios hacen un uso incorrecto de ellos hacer uso del botón rojo y de la palanca azul sin tener una necesidad real genera atrasos en la operación del sistema en promedio 21 minutos se pierden diariamente por la activación de estos dispositivos sin necesidad entre el primero de enero y el 31 de mayo de 2022 en el metro de medellín se ha activado en 6051 ocasiones el botón rojo ubicado en trenes y plataformas de ellas 3.336 oportunidades el 55 por ciento fueron por la existencia de una emergencia mientras que en 2.715 el 45 por ciento fueron casos no justificados hacemos un llamado a nuestros usuarios para hacer uso de estos dispositivos sólo en casos de real emergencia en casos en los que necesitan atención por parte de nuestro personal operativo en un día promedio laboral en la red metro se están generando 45 activaciones del botón rojo 25 de ellas por emergencias como desmayos regueros problemas de una persona con discapacidad para salir del tren acoso riña entre otras presentándose 20 ocasiones en las que no se requería su obturación igualmente activar la palanca azul y bajar a la vía del tren ante una operación degradada del sistema puede generar riesgos adicionales a nuestros usuarios las estaciones donde más casos de activación de botón rojo se atienden son san antonio y hospital y esto se debe principalmente a que son estaciones de integración de varias líneas no o